Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos y en esta ocasión les traigo otro video de compritas que me fui a realizar el día de ayer y pues aquí les quiero pasar a mostrar a ver que ustedes que opinan, a ver si les gustan o que, déjenmelo saber en los comentarios que les parecen las compritas si quieren más videos como estos cada vez que yo me compre algo nuevo pues yo se los puedo traer a mostrar si ustedes me dicen que sí o si no y si me dicen que no, de todos modos se los voy a mostrar, al cabo es que por eso es mi canal entonces voy a pasarles a mostrar Sí, compré este que es un limpiador de pinceles, muchas personas me preguntan con qué limpiador de pinceles es con el que yo limpio mis brochas entonces dejen que enfoque, ahí está, este es un limpiador de pinceles como pueden ver que dice aquí, limpiador de pinceles es de la marca Neofactory, si no es de Fantasineos es de Neofactory es con este limpiador de pinceles que yo, es que limpio mis brochas y pues la verdad sí funciona súper súper muy bien yo se los recomiendo donde lo puedan encontrar yo no tengo ningún link de ninguna página donde lo puedan encontrar donde lo puedan buscar pero muchas de ustedes o muchas de nuestras amiguitas que nos acompañan aquí en mis videos muchas veces les ponen donde los pueden encontrar ellas mismas en los comentarios que más o menos es por internet que es en eBay, Amazon y creo que Aliexpress, algo así chequen en los comentarios porque muchas personas siempre ponen lo que son los links o de perdida ponen las páginas donde los puedan conseguir pues bueno, esta es la primera cosita que yo compré es para limpiar los pinceles para dejarlos muy 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 limpios antes de guardarlos esta es la primera cosita que compré perdón, también me estuve comprando este polvo bueno, este es un acrílico pero aquí dice pues polvo de acrílico de color es de la marca Obelin, como pueden ver aquí aquí dice Obelin esta marca es muy buena también, la verdad, de los acrílicos tanto como el monómero esta marca yo sí la he utilizado y sí me ha funcionado muy bien este es un color azul, número 73 pero no es un color sólido yo pensé que era un color sólido y ahorita que lo abrí no he hecho el... ¿cómo se dice? no me acuerdo cómo se dice no lo he puesto en ningún muestrario ni nada apenas los acabo de ver y los quise abrir junto con ustedes para que ustedes vean lo que me compré en esta ocasión es un color con colita de sirena con algún tipo de decoración voy a estarles trayendo un diseño con este acrílico a ver qué tal sale qué tal se aprecia el color porque ni yo mismo sé cómo les digo no sé ni cómo se ve ni cómo... pues no, no sé cómo sea pero es el número 73 de la marca Obelin miren ahí se veía mejor y pues bueno esta es otra cosita que me compré ahí disculpen el desenfoque como que la cámara cuando acerco y alejo se desenfoca un poquito pero no pasa nada se arregla de inmediato por otro... por este otro lado compré este otro acrílico que es de la marca Saf... Safores algo así Sabores algo así se llama la marca es de una cole... ah de la colección Sabores pero no sé de qué marca sea y la verdad este acrílico me gustó bastante es un verde como tipo... como tipo pistache pistacho pistache no sé cómo le digan a ustedes la verdad es el próximo video que voy a estar subiendo con este verde pero no es un verde subido o sea es un verde como manzana más bien como tirándole... bueno aquí como se ve miren es un verde bien bonito tiene colita de sirena verde un poquito más subido tiene crispies y tiene glitter en tono dorado o sea que ha de estar bien bonito este color voy a estarle subiendo un diseño en... todas las uñas con este a lo mejor todas las uñas o le cambio nomás una al diseño pero voy a estarle subiendo un diseño con este que se me hizo muy muy bonito lo vi le dije que me lo enseñara la señorita señora pues porque ya está ahí tiene sus añitos y este y pues me gustó bastante el color y lo decidí comprar este costó 29 pesos los dos acrílicos estos dos costaron 29 y 29 el... este producto que es el limpiador de pinceles me costó 49 pesos pónganse listos para los precios porque muchas veces me dicen en la comprita pasada me dijeron que no había dicho los precios y nomás me había faltado el precio del pincel me compré este buffer que es un... es una lima como la pueden ver es de... pues no sé de qué marca sea chicas WG dice pero... fashion world no sé qué quiera decir eso pues está en inglés no lo sé traducir pero esta lima está muy padre esa lima se la vi a un... bueno no da igual pero le vi una parecida a nuestra amiga de las creation nails que aquí la pueden buscar en YouTube la vi por un lado como este lado de aquí es el 180 como para pulir y del otro lado es el 100 como pueden ver aquí es 100 180 180 y este es un poquito más grueso que ya lo utilicé hace un ratito nomás para darle forma a unas uñas que puse en mis manos y pues miren está muy buena pues para hacer las prácticas está muy muy buena a mí me gustó bastante por eso la compré ahorita que la vi ahí y la voy a tratar si sale buena la estaré comprando más acá es que me queda muy cerquita de aquí donde vivo yo la casa la tienda perdón déjame alejo un poquito más la cámara ahí entonces compré también esta esta costó como 9 pesos también me compré el efecto camaleón que con este con este y con el acrílico de color manzanita que les mostré voy a estar haciendo un diseño voy a estar utilizando este efecto este efecto la verdad nunca lo había probado lo había visto aquí en youtube en los videos de muchos de ustedes pero nunca lo había probado nunca lo había utilizado y pues voy a tratar voy a ver que tal sale a ver como se ve el efecto camaleón ese pues son famosos esos efectos son los últimos que salieron los más recientes que han salido y pues este es el efecto camaleón trae su brochita de aplicación como pueden ver aquí y este costó 49 pesos está muy muy barato la verdad pues se ve que trae buena cantidad no sé todavía como pueden ver no lo he abierto solo voy a abrir el día que ya lo voy a estar utilizando entonces pues ya ustedes verán el diseño como se ve y como me queda ese efecto como les digo trae su aplicador chicas está muy padre y pues bueno esta es otra cosita que me compré por lo que iba buscando o lo que fui a buscar fueron estas manos déjenme alejo bastante más la cámara lo que fui a buscar hoy fueron estas manos chicas estas manos son las que yo las que fui a buscar esta mano las quiero para tener lo que son los muestrarios de las uñas quiero tener mis manos ya decoradas con las uñas que me voy haciendo yo mismo en los videos esas mismas uñas yo las voy utilizando en estas manitas ya tengo algunas decoradas luego en otro video pónganme aquí si quieren ver las uñas ya decoradas las manos ya decoradas con las uñas que yo he estado haciendo en los últimos videos y yo con mucho gusto les estaré enseñando pues bueno este por esto fue fue que hice la compra fui a buscar más bien las manitas pero pues como ya había más cositas y ya saben que unos chiquillos chiquido bueno sabrá sabrá Dios como quise decir chiquillo y volado pues compré más cosas pero pues fue por esto que fui me compré cuatro de estas manitas que me salieron en 40 pesos cuatro manitas tan nuevas nada más que yo le quité el ule para mostrárselas esta es la otra y dos que ya decoré con las uñas amarillas y otras con otras uñas estileto que tenía hechas de otro video que me gustaron recuerden que yo solamente las uñas que me agradan las que me gustan de mis videos son las que yo pongo en el muestrario no pongo todas las que yo hago pues ya tuviera bastantes manos y ya por último chicas pero no menos importante voy a sacar por último ya que enfoco ahorita me compré este esmalte semipermanente que es de la marca NA está muy padre es el gelag pro algo así de UV LED o UV LED algo así LED UV algo así le dicen en Estados Unidos este y contiene 10 mililitros es de la marca NA como les digo no viene el número o no se lo veo viene así a ver si se eso es lo que viene NA GP 047 yo creo que este es el número 047 y la verdad así tal y cual se ve aquí así es como viene este gel déjenme se los muestro no se tiene buena consistencia la verdad no está tan no está tan líquida miren no se cae como le hago para que lo vean ahí no se cae ni nada tiene muy buena consistencia voy a estarlo tratando a ver como sale y si sale bien me voy a estar comprando otros más este me salió en 119 pesos el gel y las manitas me salieron en 40 pesos como ya les había dicho espero que que les hayan gustado estas pequeñas compras no son muchas chicas pero la verdad pues es lo que yo más o menos necesito tampoco quiero comprar más puesto que ya tengo bastantitas cosas y pues solamente compro lo que lo que voy utilizando como les digo y pues espero que les haya gustado esta esta pequeña comprita que les traje a mostrar hoy suscríbete al canal dale un like si te ha gustado el video déjame tus comentarios tus críticas constructivas y si dejas alguna crítica destructiva será la última vez que vas a hacer mis videos y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diego Nels y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez